Bueno, buenas tardes. Quisiera referirme a una situación que me aqueja ya desde hace 20 años. He sido reiterativo en esto. Quiero decir que el Poder Judicial en Chile está supeditado al Poder Ejecutivo y se presta para la venganza o para perseguir y denotar a aquellos que actuamos en el año 1973 por los mismos que hoy gobiernan Chile. Quiero decir, y lo voy a decir con nombre y apellido, aquí se me hizo un juicio desde el año 90 con una acusación falsa de la cual salí sobrecedido el año 93-94. Se levantó esa anotación plantorial, pero aún mantengo una orden de arraigo vigente desde aquel año. El 93-94 me montaron otro juicio, donde finalmente salí sobrecedido el año 2007. Me notifiqué y hace dos años de que mis papeles de antecedentes aún no son borrados en las anotaciones plantoriales, que mis labores de arraigo no se levantan, de tal manera que todo eso me hace decir y repetir que me tiene muerto en vida. Mucha gente me dice que hay muchas personas que tienen antecedentes y que pueden trabajar. Yo les quiero decir a ustedes que lamentablemente será el caso de gente que trabaja en la construcción o que trabaja en otras cosas, pero en lo que yo hago, en lo que yo me preparé para la vida, que soy egresado a periodismo, cientista político, no tengo cabida. Primero porque tengo 58 años, ya estoy en curso cuando tenía 38, y segundo porque tengo mis antecedentes que aún figuran, a pesar de haber sido sobrecedido, en una votación 3-0 en la Corte de Apelaciones de Santiago. He recurrido al ministro visitador, Emilio Elgueta. He recurrido a la señora Beatriz Pedrales. He recurrido a la fiscal Maldonado. He recurrido al presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín. Y he recurrido al ministro Dalmer. He ido de recurso a la Corte de Apelaciones en salas de verano del año pasado. Todo se tramitó, se llevaron las causas a la vista, se dio la orden de que se limpiara los antecedentes y no se hizo. Hoy día, los antecedentes están enradicados en el 34 juzgados del crimen y el arraigo en el décimo. Son los dos juzgados del crimen que quedan. A pesar de todo lo que he presionado, a través de escritos, a través de llamados telefónicos a los secretarios del juzgado, en las presentaciones ante la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la justicia de la Corte Suprema, he hablado con el ministro, con la fiscal, con el ministro visitador, no se cumple con las medidas administrativas. Yo aquí no estoy pidiendo que se intervenga en un juicio, porque este juicio está terminado. Aquí lo que corresponde es que se tome la medida administrativa de limpiar mi antecedente, porque corresponde en derecho, he sido sobrecedido, y se levanta en mi arraigo. Por otro lado, esto ha producido también que personas de mala clase, de mala fe, baja, ruin, cobarde, recurran lo que está pedido por la ley 19.233, creo, que es la ley de privacidad. Ha recurrido, en forma anómala, a investigaciones y a carabineros, consiguiendo, entre comillas, antecedentes policiales, los que son usados para denostarme y desacreditarme. Mi vida ha sido una vida transparente de cara al país. Los 24 años que trabajé junto al presidente Pinochet, de lo cual me siento orgulloso, jamás hice uso ni abuso, ni de prebenda ni privilegio. Tengo mis manos limpias y mi presencia tranquila. Durante 20 años, desde el año 90, estoy defendiendo el honor, la honra, la obra y el legado del presidente Pinochet, públicamente. Mis detenciones han sido públicas. He narrado yo mismo mi institución. He sido candidato a concejal, precandidato a presidencial, con una exposición pública bastante fuerte. ¿Usted cree que una persona que tenga alguna cosa que esconder o de qué avergonzarse tendría esta posición que yo tengo? No. La lógica indica que no. Entonces, pasa aquí de que el poder judicial hoy día aparece como un poder servil al poder ejecutivo. ayer escuchaba al ministro Cuica decir que iba a apurar todos los juicios de derecho humano contra mis camaradas de árbol. Yo le digo al ministro Cuica y lo emplazo. Señor ministro Cuica, ¿por qué no hace cumplir que se levante mi arraigo en el décimo juzgado del crimen y se me limpia los antecedentes que corresponden en derecho al 34 juzgado del crimen? Donde los desde el juez para abajo conocen de mi tema. Ese es un acto administrativo que no lo quieren cumplir porque aquí sigue un eterno cataneo en mi contra. Eso es mi parte de justicia. Yo hablo con mí. Pero también hay miles de casos en que personas han sido injustamente procesadas definiéndole a pedir ni siquiera disculpas. Ni hablar de poder demandar al Estado por el gobierno judicial porque eso lo declara la propia Corte Suprema y nunca se van a ir contra sus pares los propios jueces. De tal manera que puedo insistir demando del poder judicial que actúe con premura que actúe con celo que actúe conforme a derecho estamos en un Estado de Derecho y en mi caso se están saliendo de él a que limpien mi antecedente y levanten mi órdenes de arraigo nada pendiente tengo con la justicia nada absolutamente nada al contrario me deben a mí tuve tres años injustamente preso con los consiguientes deterioros de la imagen que muchos hoy día maluzan en mi contra pero como bien digo que nada hace nada teme seguiré insistiendo en esta vía y por otras vías porque yo vivo en Puerto Montt nuestra causa está en Santiago no tengo abogado no tengo para pagar un abogado de tal manera que demando del Poder Judicial que en un acto que corresponde haga cumplir las medidas administrativas a los tribunales ya citados y espero que en un futuro gobierno de Sebastián Piñera haya una verdadera revolución injusticia que tan mal evaluada está que haya una revolución en las políticas de reiniciación social pero sobre todo que haya una política de cirugía mayor y limpieza del Poder Judicial los jueces deben ser jueces y no políticos están para medir la injusticia sin apellido y sin presiones esos malos jueces que lamentablemente son una mayoría le hacen mal a una minoría que son buenos jueces el Poder Judicial debe ser desde su fase totalmente a haber una revolución en la justicia para que esta se note y llegue a todos los estratos no puede haber justicia de una forma para el rico y de justicia de otra forma para el pobre debe ser justicia en el momento preciso conforme al derecho conforme al momento y no esperar 20 años para una persona sobrecederla como en el caso mío y tenerlo muerto en vida eso es no es justicia muchas gracias